Muy buenas noticias. ¿Qué te pasó? Contale un poquito a la gente. Y bueno, Caio, acá me acercé a tu domicilio porque para difundir esto, un accidente en la avenida, venía un señor turco. ¿El turco que le dicen? El turco que le dicen. Y bueno, sí que yo venía despacio con mi hija, pero lo más indignante que es porque él disparó, el señor disparó, porque no pudimos ni... Pero sí que salieron los testigos, ahí me dijeron que era él. Así que bueno, quiero que esto se publique y bueno, a ver qué medida se puede tomar. Claro. Porque ahí hizo abandono de persona prácticamente. Sí, sí, abandono de persona porque nos podíamos levantar de abajo en la moto con mi hija, así que bueno. ¿Salieron los vecinos a ayudarle? Sí, salió, salió. Vino un vecino ahí, gracias a Dios que nos conocen y bueno, y agradecí a vos también, Caio por esta noche. ¿Dónde te voy a mostrar un poquito tu brazo? Que la gente vea, Moncho. Ahí caíste con la moto. Qué barro, mirá. Sí, más, yo no de nada, pero más por mi hija. Sí, sí. ¿Y a Joana? Ahora en este tiempo apenas salimos... ¿Y a vos también te... Sí, a mí también. Mirá lo que hizo. Mirá, Dayana. Mirá, Dayana. Todas las espaldas raspadas, todas las imágenes que barro. No, es más indignante que espalda el tipo. Él nos disparó, no nos dijo nada, se fue, nomás arrancó su camioneta y se fue. Por lo menos hubiera parado a ayudar, ¿no? No, no nos ayudó, gracias a un vecino que vio a quién era y nos dijo, ahí... Tienen testigo por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, gracias a Dios. Bueno, está... Me ha agradecido a vos, Caio. Es indignante a esto, ¿no? Sí, sí, no, no. Me imagino. Igual. Bueno, van a hacer la denuncia. Sí, sí, vamos a hacer la denuncia, sí. Totalmente. Bueno, que se recuperen pronto, chicos. Gracias, gracias, gracias. El material no es nada, que se rompiera, el tema, que mirá, se me rompe, ella, todo me jodido. Dios, no, no.